Me acompaña el candidato presidencial, Saúl Méndez Rodríguez. No solamente, pues porque, uno, el FAT decidió no suscribir el pacto ético electoral. Vamos a ver cuáles son sus razones, sino que este domingo se define gran parte de la oferta electoral del FAT para todo el país. Saúl, como siempre, un placer. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los que están trabajando aquí contigo, a los televidentes, a los radio oyentes, es decir, a todos los que estaban viéndonos en este momento. Es decir, negativa de firmar el pacto ético electoral del FAT. Fue sorpresiva una locución leída por la profesora Maribel Gordón, que tomó incluso a la gente del tribunal electoral por sorpresa. Lo ético fue no firmar ese pacto. ¿Por qué? Lo ético es una situación sine qua non del ser humano, pero además es una burla que nos digan que firmemos un pacto ético precisamente con los partidos políticos que gran parte de sus miembros son los que han desatado todo tipo de corrupción, son los que reparten cosas como materiales de construcción, plata y demás, como se dejó ver en las primarias presidenciales de muchos de ellos. Y entonces después venimos a hablar de ética. Entonces es imposible que se firme un pacto con quienes justamente tienen el país en la forma en que está, quienes han mezclado el problema de la impunidad frente a los temas de corrupción y robo del erario del Estado, frente a quienes, por ejemplo, ahora te dicen que los BATES cuestan 400 dólares como un próximo escándalo de corrupción, o los 420 millones que se utilizaron del PAN en las elecciones pasadas y nadie está preso, nadie respondió por eso, o el FIS o el FES, entonces ¿de qué ética se habla al firmar un pacto? Esto no niega que gente de buena voluntad, que estuvieron allí presentes y que propician la posibilidad de escenarios como estos, no lo hagan de buena fe, sin embargo, es ilógico firmar un pacto ético con quienes no tienen la más mínima ética en este país. Entonces, ¿eso qué implicaría? Es decir, ¿cómo? Porque hay una gran diferencia entre lo que es campaña sucia y campaña negativa. Es decir, el FAT va a tirarle al sistema a la cara todos estos excesos que tú has dicho. Bueno, de hecho son realidades, ustedes la informan a diario, ¿no? Y decir la verdad no puede ser antiético, por el contrario, es totalmente ético decir la verdad. Ahora, nosotros vamos a hacer una campaña honorable, ética, moral, y eso implica decirle al país la verdad de qué está pasando. Otro de los... Tuviste muchas críticas porque decir, Saúl Méndez llega al ser candidato presidencial con 5.000 votos, mientras que decían los independientes, yo necesito al menos 18.000 firmas. Sin duda es que nosotros cumplimos con el requisito legal que establece la norma. La de inscribir un partido político. Así es, inscribimos el partido político con más de 80.000 firmas en esta ocasión y con más de 90.000 la ocasión pasada. Y no son firmas prestadas. Todo el que firma para la inscripción de un partido es miembro del partido. En el caso de los independientes, el 60% de las firmas que ellos recogen son de personas miembro del partido y no anula su participación en su partido determinado, por un lado. No lo hicimos con libros móviles 24-7, como lo hacen hoy los independientes. En el caso nuestro, según la norma que existía en ese momento, teníamos cuatro días a la semana, viernes, sábado y domingo, cuatro meses al mes de cada año, y teníamos que tener funcionarios allí para recoger esas firmas. Y aún así, el Tribunal Electoral no reconoce una gran parte de esas firmas. Y lo otro es que yo me atrevería a asegurar a ver que hicieran primarias con las firmas recogidas por cada independiente a ver cuánta gente mueve. Entonces yo creo que en realidad lo que hay es una matriz de opinión para tratar de vender que esa es la posibilidad de la salida en función de que están recogiendo firmas y en apariencias estas firmas con toda la flexibilidad ante planteada los hace a ellos tratar de darle un escenario que no tienen. Entonces yo creo que es obvio que hacer comparaciones ridículas como esta no tienen cabida. Pero además, es importante decir, la gente que fue a votar en el FAC, a ninguna se le pagó el voto y se le entregó material de construcción ni nada parecido. La gente fue con conciencia, que es lo que estamos promoviendo nosotros, una conciencia y dignidad humana. La campaña del FAC, como a ti te consta, interna entre los precandidatos, fue de conceptos y de ideas. Pero que fue la única que ha sido ideológica realmente. Así es. Y no de chequeras, como pasaron en el resto de los partidos, donde hay mucha plata de por medio, donde hay videos, donde se contaba gente para decir aquí te vamos a pagar 20 dólares, etc. Entonces eso, nosotros de punto de vista lo que hicimos es ético, es moral y es totalmente válido. ¿Oferta electoral a escoger este fin de semana? El 18, domingo... ¿Se va a escoger toda? No, vamos a escoger una parte, porque la otra parte va a quedar para las alianzas de las que hemos venido hablando con los sectores populares. ¿Se descarta alianza con ningún partido político? Con partidos políticos tradicionales no puede haber alianza. De la misma manera que no se firmó pacto ético con ellos, no hay alianza con ellos. Vale. Así que la alianza que hemos planteado nosotros es con los sectores campesinos, indígenas, con productores, con empresarios honestos, con educadores, con trabajadores de la salud. Es decir, con comunidades, con juventudes. Esa es la alianza que el FAT está impulsando. Así que el 18 vamos a estar en el Hotel Panamá. Todo esto organizado y pagado por el Tribunal Electoral, porque el Tribunal Electoral es un importante decisión al país. Al FAT no le ha entregado un real. Ellos son los que contratan y ellos son los que tienen que rendir cuenta de los recursos del Estado. ¿Ustedes llegan, hacen su convención? Así es. Esas son las nuevas reglas del juego y ellos son los que administran los recursos. Vamos a escoger candidatos a diputados, alcaldes y representantes. Esperamos poder desarrollar esta actividad de forma normal. Están convocados aproximadamente 600 congresistas para esta escogencia y creo que es importante porque empieza a configurar nuestros candidatos. El resto que no vamos a escoger en este congreso. ¿Cuántos se escogen en este fin de semana? Aproximadamente entre 200 y 300 candidatos vamos a escoger este fin de semana. De una oferta de casi 800, que es todo el país y todos los puestos. Así es. Por eso queremos dejar las otras vacantes para efecto de llegar a las alianzas que corresponden a ser con el pueblo humilde, honesto y trabajador, que no cabe duda ahí en todo el país, para que puedan, entre todos, junto a nosotros, construir una nueva patria. Bueno, vamos a ver entonces cómo queda esta alianza. ¿Se puede adelantar nombres de algunos de los que van a ocupar puestos importantes, alcaldías o diputaciones? Eso se está escogiendo por provincia. Primero son los dirigentes de cada provincia, los grupos que están trabajando allí, los congresistas que han escogido a estos candidatos. Es más, todavía estamos ingresando en el sistema del Tribunal Electoral los precandidatos. Así que no te podría decir exactamente quiénes son candidatos. ¿Alguna candidatura independiente que se sume a la bandera del FAT? La verdad es que a mí particularmente me ha tocado hablar por ejemplo con personas que están recogiendo firmas para diputados y representantes, incluso alcaldes, y han planteado que quieren conversar. Así que las conversaciones se van a dar ahora después del 18. Quiero decir además que hay legítimos independientes. Eso es importante decirlo. Especialmente los candidatos que son a diputados, alcaldes y representantes. Y creo que es honorable reconocer eso. Hay otros que también, siendo precandidatos o candidatos independientes a presidente, no son los independientes que dicen que son. Saúl Méndez Rodríguez, candidato presidencial del FAT, pues hablando este día sobre su rechazo a la firma del Pacto Ético Electoral y la del Congreso, que este domingo escogerá gran parte de la oferta electoral de este partido.